Otro tema que también genera tensión en nuestro país a esta hora es el estado de sitio implantado en Jalapa y en Santa Rosa y es que la asociación de ex constituyentes se unió al rechazo por la falta de ratificación de este estado mientras la tensión crece entre las bancadas que piden conocer este estado de sitio en el pleno ahora enlazamos con Ben Keiching quien nos tiene los detalles a esta hora. Ben, buenas tardes, adelante. Así es William, continúa la incertidumbre legal del estado de sitio aquí en el Congreso de la República recordemos que el decreto presidencial fue enviado a la Comisión de Gobernación sin embargo ya son varios los diputados que cuestionan el por qué el Congreso no ratificó, improbó o modificó el estado de sitio hoy también son los ex constituyentes quienes se han pronunciado en contra de lo actuado por el pleno. El acuerdo ya fue emitido, ya fue conocido por el presidente y la junta de ministros, fue enviado al Congreso o sea, en la parte del Ejecutivo cumplieron todos los requisitos de ley, quienes no han cumplido es el Congreso existen los delitos de violación a la constitución, incumplimiento de deberes. ¿Qué pasa si el Ejecutivo decide levantar a la lista o decir que no le diga materia? Eso, 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 eso no quita, esto se da al caso, si usted mira a alguien en la calle que no le gusta le da un disparo y después va a decir y se arrepiente que era su amigo, es lo mismo, ya le dio el disparo a la constitución ya le dieron el disparo. La respuesta del oficialismo ha sido que este es el trato tradicional que se da a los estados de excepción sin embargo hay que recordar que esta es la primera vez que un estado de sitio sin ratificar llega a la Comisión de Gobernación ya que en otras ocasiones solo se había enviado a la Comisión de Gobernación las solicitudes de prórroga por una Guatemala en Paz, Ben Queichín y Noé Medina.